Hoy en TV Notas TV, luego de que diéramos a conocer que Tony Flores fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad sin cura ni tratamiento y que es crónico-degenerativa, encontramos al comediante minutos antes de abordar su vuelo a Baja California, en donde se someterá a una terapia celular, que espera le ayude a recuperar su salud, pues ya no puede caminar. Muy guapos y cariñosos captamos a Andrea Escalona y a su novio Roman Cámara gozando del Sol de Miami. La actriz nos confesó que aunque su pareja es 5 años menor, lo que la cautivó fue su caballerosidad y madurez. María, la hija de la fallecida actriz Mariana Levy, reveló que la pérdida de su madre no ha sido fácil, pero gracias al cariño y cuidado de su abuela Talina Fernández ha salido adelante. Con fortaleza y valor dijo que a pesar de que han pasado 10 años, siempre recuerda con mucho amor a su madre y comentó que se siente orgullosa de ser su hija. La Miss Universo Paulina Vega cumplió el sueño de una chica con cáncer, pues le cedió la corona del certamen de belleza, lo que detonó un momento mágico lleno de ilusión y alegría para Alejandra Gómez, quien vive a diario una batalla contra la terrible enfermedad. Cientos de personas que aguardan afuera del hospital, donde nacerá el segundo hijo de Kate Middleton y el príncipe William, se llevaron una grata sorpresa, pues los duques de Cambridge los consintieron con un suculento desayuno, café y pastas de hojaldre. Este regalo traían un listón de color rosa, lo que podría indicar que el próximo miembro de la familia real es mujer. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.